ok este es el vídeo número 178 del curso de paz api listo en el vídeo anterior vimos que la base de datos sé que light se creó de forma satisfactoria pudimos ver el código sql de la tabla items podríamos dar clic aquí sobre la tabla users a ver clic derecho copy create extensión en la sentencia sql para crear una tabla la podemos pegar aquí abajo vale observemos que users tiene id tiene email tiene hatchet password is active cuatro columnas con sus respectivos tipos de datos vayamos un momento al código ubiquémonos aquí en users el id el email hatchet password is active la misma especificación ok entonces vemos que ahí existe esa correspondencia entre un modelo de sé que el alquimí y una tabla regresemos por un momento abro a dv browser force que light que más tenemos por aquí en bros data ahí podríamos checar y visualizar los registros las filas los records de cada tabla en execute seql podríamos escribir algo como puedo aumentar el tamaño del texto select todo from user esto lo puede ejecutar y evidentemente me dice aquí que no hay datos pero y las retornadas cerraré esta base de datos creemos un usuario con el método post este método lo metemos ahí le decimos try it out ok entonces escribiré aquí un usuario digamos bueno es el correo electrónico john arroba mail punto ceo y las contraseñas serán así de básicas john escribimos los números del 1 al 3 y le colocamos un arroba lo que básicamente hacemos es tomar el nombre del usuario del correo electrónico los primeros tres números naturales y naturales y el arroba podemos presionar en el botón execute sobre su agua nos retorna una respuesta bueno está la solicitud en formato core esta es la ruta que se ha solicitado el código de respuesta es 200 esos ya son estos datos ya corresponden con la respuesta del servidor el response body email que escogimos el id se creó el primero is active si es un usuario queda activo por defecto ahí está cuál de los cruz ejecutó de las operaciones cruz aquí está creíble y entonces le generó un hash falso y crea el objeto lo guarda en la base de datos lo refresca y de lo que retorna básicamente sería esta información tiene pero hay esa lista está vacía por un momento podemos ir nuevamente a dv browser ejecutemos esta consulta necesitamos abrir la base de datos la ejecutamos la ejecutamos y nos devuelve este registro que acabamos de crear el usuario el email la contraseña y está activo práctico verdad entonces vamos cambio creado un usuario en la tabla a continuación a continuación colapsemos esta sección de post para user ahora creemos en un item entonces decimos try it out el user id 1 el title podría ser pensemos que sea un blog digamos python el tipo en la descripción va a ser python es un lenguaje de programación de programación multi paradigma enviamos los datos al servidor y recibimos respuesta este es el código core de la solicitud la url consultado consultada y aquí está las la respuesta del servidor este es el responde body title python descripción lo que escribimos el id 1 y el id del propietario es 1 para el usuario que pertenece ahora consultemos digamos la que es select from from items seleccionamos esto e y ahí está los datos que escribimos al momento de realizar la solicitud ok otro commit que diga agregado un item un usuario creamos aquí java java es un lenguaje de programación creado en el año 1994 enviamos la solicitud se crea podemos ir a consultarla y ahí están los dos registros ok otro commit que diga otro item agregado a la base de datos hasta ahí básicamente todo está funcional y finalmente ya para finalizar este video ya continuaríamos en el siguiente a ver consultemos los eh eh los items bueno metámonos aquí user le damos try it out execute nos trae el usuario con email john id 1 está activo y estos son los items que le hemos creado esta consulta se obtiene cuando decimos get user se utiliza user esta consulta sobre la tabla user y se escogen todos estos registros todos exactamente no hay un límite porque en su defecto digamos bueno el límite vendría dado por 100 acá se pasa de 0 a 100 ok vale haré un una subida de esos cambios al repositorio remoto muy bien continuaremos en el siguiente video